Romanos 1, 17 Leemos la palabra en el nombre de Jesús Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito más, el justo por la fe vivirá Amén Amén amados hermanos A propósito de celebrar hoy el día de la reforma Quiero hablar acerca de este tema Y voy a tratar el tema postulados de la reforma La reforma protestante tiene su origen El 31 de octubre del año 1517 Ese fue el génesis, ese fue el comienzo de la reforma protestante O más bien fue la fecha clave donde ocurrió un acontecimiento importante en toda la historia Y fue cuando el monje Agustino Martín Lutero clavó 95 postulados 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania Allí en aquella puerta principal de esta catedral se acostumbraban a colocar los avisos Para que las personas pudieran leer las noticias del momento Aquella puerta de la iglesia o de aquella catedral Era una especie de mural informativo Donde todo el pueblo iba a ver cuáles noticias habían ese día Así que Martín Lutero escogió precisamente un lugar público Para poder presentar estas tesis Las cuales iban en contra de postulados humanos Y en contra de las indulgencias Debemos decir que Martín Lutero era un monje alemán Pero que en él se gestaba una pasión por descubrir la verdad de la palabra de Dios Martín Lutero se afligía constantemente Martín Lutero hacía constantes ayunos Hacía muchas penitencias Mientras él pertenecía a la iglesia romana Él buscaba la manera de cómo poder agradar a Dios A través de estos ejercicios físicos, espirituales Tratando de conquistar el favor de Dios Pero por más que él lo hacía Se daba cuenta que era imposible Poder conquistar el favor de Dios A través de la autoflagelación Dándose latigazos Él mismo era una costumbre que se usaba En aquellos tiempos de maltratar el cuerpo Para ponerlo a disposición del Señor Una mala interpretación verdad De la escritura Porque el apóstol Pablo habla de poner en servidumbre la carne Pero no se refiere a castigarla físicamente Sino a que el espíritu prevalezca Sobre los deseos de la carne Se refería el apóstol Pablo Pero habían tomado de manera literal Estas personas Estos conceptos y consejos Que la palabra de Dios Le da a toda persona Que quiere profesar de manera correcta La fe cristiana Así que Martín Lutero Tenía constantemente este ejercicio Se dice que él duraba Hasta dos horas Confesando sus pecados Ante un sacerdote Porque no se consideraba Limpio completamente Esto indica claramente Que este hombre buscaba Tener una relación especial con Dios Buscaba tener una relación continua con Dios Pero por más que quería lograrlo A través de las obras Él se daba cuenta Que era imposible cada día Poder conquistar ese favor de Dios A través de una pureza sin pecado Por eso llegó en algún momento Cuando alguien le preguntó Acerca de Dios Él decía A Dios yo A veces hasta lo odio Decía Martín Lutero Porque él no podía Mantener una relación con Dios De manera correcta Porque cada vez El pecado Lo acusaba De que él no estaba Haciendo lo correcto Hasta un día Hasta un día Que Martín Lutero llega a Roma Y allá en Roma Él tenía ese anhelo ferviente De llegar a esa gran ciudad Conocer allá El Papa Conocer todas las cosas De la manera que Ocurrían en la vida santa Que esperaba él Que ocurría en aquel lugar Sin embargo Cuando él llega a Roma Se da cuenta Que todo aquello No era lo que él pensaba Allí se dio cuenta De muchos males Que estaban dentro del seno De aquella religión Y en una caminata De rodillas Subiendo Subiendo unas escalinatas De rodillas Haciendo penitencia Le llegó El texto bíblico Que nosotros Acabamos de leer Romanos Capítulo 1 Versículo 17 Donde dice Que Dios Que la justicia De Dios Se revela por fe Y para fe Y como está escrito En Habacuc El justo Por la fe Vivirá Él se dio cuenta Que ya no era Por obras humanas Que él podía conquistar El favor de Dios Sino que él tenía Que agradar a Dios Por medio de la fe Y no era su propia justicia La que podía agradar a Dios Sino la justicia De Cristo Cuando este versículo Llega A Martín Lutero Bajó rápidamente Aquellas escalinatas Lo más rápido Que pudo Le pidió perdón Al Señor Y ahí empezó En el corazón De este hombre A gestarse Un anhelo Ferviente Por predicar La escritura Tal y como Había sido escrita Porque la escritura Lamentablemente Había sido Empañada Por aquellas personas Que la habían Secuestrado Así que Martín Lutero Es una pieza Importante De este movimiento Reformador Este movimiento Que comienza Con este hombre Clavando esas tesis Porque había un mover De cobro Para la salvación Del ser humano Se estaba cobrando Dinero Para perdonar Los pecados Y a eso se le llamó Las indulgencias Había un predicador Itinerante Llamado John Texel El cual iba Por todos los lugares A favor del Papa Donde iba Proclamando Que las personas Debían comprar Indulgencia Para aquellos Familiares Que habían muerto Y que se habían ido Sin tener una relación Especial con Dios Y él decía Que inmediatamente El dinero Entraba A aquel Depósito El alma Brincaba del purgatorio Al cielo Salvándose Inmediatamente Imagínense Que sacrilegio Y que blasfemia En contra De lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo Que pagó el precio Por el perdón De los pecados Su sangre preciosa Derramada en la cruz Era blasfemada Era pisoteada Por estos indulgentes Que cobraban dinero Para con ellos Decir que una persona Se salvaba En ese momento De esa manera Se construyó Todo la Basílica De San Pedro Todo lo que conocemos Verdad Como este lugar Grandioso Que tiene Roma Fue construido Precisamente Con el dinero De muchas personas Que lo pagaban Para poder Supuestamente Salvar Salvar a sus familiares Sacarlo Del purgatorio Un lugar Que no existe Un lugar Que solo está En la imaginación De la iglesia romana Porque la Biblia Nos habla claramente A nosotros De dos lugares Donde va la persona Una vez que muere O va al cielo O se va Al infierno Así que Martín Lutero Aprovecha La imprenta De Gutenberg Que para aquellos tiempos Ya estaba En apogeo Luego de todo Ese proceso Encontramos que Martín Lutero Es llevado Ante la dieta De Wons Un lugar Donde Martín Lutero Es llevado A cuestionar Su fe En el Señor Y para que Él se retractara De todo Lo que Él había dicho En contra Del papado Y en contra De las indulgencias Pero Martín Lutero Cuando estaba En ese lugar Dijo Las siguientes Palabras Al menos Que se me convenza Mediante Testimonios De la escritura Y claros Argumentos De la razón Porque no le creo Ni al Papa Ni a los concilios Ya que está Demostrado Que a menudo Han errado Y se contradicen Entre sí O sea que Martín Lutero Cuando es llevado A aquel lugar Para que él Se retracte Para que él Abandone Esos postulados Que él había Anunciado Ahí entonces Él reafirma Su convicción De lo que Él había creído Y en ese momento Entonces Comienza A gestarse Ese movimiento De reformador En medio De aquellos Lugares Pero hay Unos postulados Que Martín Lutero Y todo el grupo Del equipo De los reformadores Trajo A colación Una vez Las personas Se incorporaban A este movimiento Reformador Movimiento Que no solamente Fue liderado Por Martín Lutero Otros Grandes Cristianos Como John Knox ¿Verdad? También Fueron Reformadores En su lugar De origen Juan Just También Y muchos Otros más También Trabajaron A favor De que La iglesia Volviera A sus Orígenes Por eso La palabra Reforma Significa Que algo Ha perdido La forma Y que Tiene Que Volver A tomar Así que Martín Lutero Es Este gran Motivador De volver A la Escritura Y guiarse Por la Escritura Por eso Hay cinco Postulados Amados Hermanos Que Vamos a Ver En el Día De hoy Que son Importante Para cada Uno De nosotros También Seguirlo Número Uno El primer Postulado La primera Conclusión Que llegan Estos Reformadores Es Sola Escritura Ese es El primer Postulado De lo que Ellos Habían Creído Ellos Hicieron Un 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 Resumen De todas Las creencias Y en lo que Debía basarse La fe De un Buen Cristiano Un Buen Cristiano Debe Tener Entendimiento Que Solamente La Escritura Es La Autoridad Por la Cual Debe Regir Su Vida No No hay otro Libro No hay Otra Otro Otro Una Enciclopedia De que Nosotros Podamos Buscar Para Guiarnos En la Vida Cristiana La Palabra De Dios Es La Palabra Autorizada Para Un Cristiano Poder Vivir Por Medio De Ella Vemos Como Martín Lutero Le Dio Valor A La Escritura No Se Retractó De Lo Que Él Había Dicho Y Por eso Dijo Al Menos Que La Escritura Diga Lo Contrario No Me Retracto De Lo Que He Hablado Así Que Amados Hermanos Nosotros También Estamos Llamados A Tener Esa Convicción Firme En Lo Que Nosotros Hemos Creído Hemos Creído En La Palabra De Dios Y No Podemos Dar Paso Atrás En Esto Que Nosotros Hemos Conocido No Hay Forma No Hay Manera De Nosotros Retroceder Una Todo Anhelo De Toda Persona Es Conocer La Verdad Y Si Usted Ha Conocido La Verdad No Es Probable No Es Posible Entonces Que Usted Regrese A La Mentira Abandonando La Verdad Que Tanto Anhelaba Encontrar Esto Ocurrió Con Martín Lutero Anhelaba Encontrar Esa Verdad Y Una Vez Que La Encontró No La Soltó La Biblia Se Compra La Verdad Hemos Conocido Pero Encontramos El Veredicto De Dios Acerca De Su Palabra En La Misma Palabra De Dios Encontramos Lo Que Atestigua El Apóstol Pedro Segunda De Pedro Capítulo 1 20 21 Que Dice Entendiendo Primero Esto Que Ninguna Profecía De La Escritura Es De Interpretación Privada Porque Nunca La Profecía Fue Traída Por Voluntad Humana Sino Que Los Santos Hombres De Dios Hablaron Siendo Inspirados Por El Espíritu Santo Fíjense Que Interesante Que El Apóstol Pedro Está Dando Una Clave Esencial De Lo Que Son Las Escrituras Hay Muchas Personas Que Quieren Poner En Duda La Palabra De Dios Hay Muchas Personas Que Están Motivando A Otros A Dudar De La Palabra De Dios Diciendo La Palabra De Dios Fue Hecha Por Hombres Fue Escrita Por Hombres Pero Déjeme Decirle Amados Hermanos Que Hay Una Inspiración De Dios Para La Escritura La Escritura No Es Cualquier Cosa No Es Como Un Libro De Poesía O Un Libro De Filosofía O Un Libro De Matemáticas Aquí Hay Una Inspiración Divina Que Dios Provocó En Cada Persona Para Que Escribiera Plasmara Lo Que Él Le Estaba Diciendo A Ellos En Ese Momento Por Eso Dios Usó Personas De Diferentes Extractos De La Sociedad Personas Muy Encombradas En El Conocimiento Pero También Personas De Baja Condición Social Porque Dios No Estaba Viendo La Forma O La Condición Del Hombre Para Hablar Su Palabra Sino Que Él Inspiró A Estos Personajes Para Que Ellos Registraran Lo Que Él Quería Anunciar De Hecho El Mismo Apóstol Pablo También Habla A Timoteo Y Le Dice Que Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios La Palabra Inspirada Significa Que La Palabra De Dios Ha Sido Exhalada Por Dios Ha Sido Dicha Por Dios Ha Sido Soplada Por Dios Eso Es Lo Que Quiere Decir La Palabra Inspiración En Este Texto Bíblico Y Viene De La Palabra Griega Teumneusto Que Significa Aliento De Dios Así Que La Palabra Es Una Palabra Viva Y Eficaz Es Una Palabra Que Ha Salido De La Boca De Dios Por Eso Nosotros Tenemos Este Legado Tan Importante Pero Debemos Entender Algo Y Es Que La Palabra De Dios No Es De Interpretación Privada No Es Que Yo Lea Un Pasaje Y Que Yo Diga Bueno Para Mí Esto Significa Tal Cosa No Así No Así No Es Que Vale No Es Lo Que Yo Quiera Entender Que Dice La Palabra Es Que Hay Que Entender Lo Que La Palabra Dice Como Ella Lo Dice La Biblia Misma Se Interpreta A Ella Misma Por Eso No Podemos Tener Interpretación Privada Por Eso En El Día De Hoy Hay Tantas Personas Tantos Ministerios Opuestos Unos A Otros Por Las Diferentes Opiniones De Interpretación De La Palabra Hay Una Sola Interpretación En La Escritura Y Es La Que El Espíritu De Dios Da A Entender El Espíritu No Se Contradice La Palabra Jamás Se Puede Contradecir Nosotros Debemos Enmarcarnos Dentro De Lo Que Es La Revelación De Dios Para Poder Conocer Lo Que La Escritura Dice Por Eso Estamos Llamados A Comprobar Versículos Por Versículos Estamos Llamados A Mirar Pasajes Bíblicos Compararlos Con Otros Para Saber Si Es Correcto Lo Que Alguna Persona Pueda Estar Diciendo Hay Muchas Personas Que Ve Muchos Mensajes Verdad A Través De Las Redes Sociales A Través De Youtube Hay Muchas Prédicas Alojadas Muchos Mensajes Pero Hay Que Ver Si Muchos De Ellos Realmente Compaginan Con La Verdad De La Palabra De Dios Hay Que Ver Si Muchos De Ellos No Solamente Son Fascinantes Si No Si Están Cimentado Verdaderamente En Lo Que Es La Correcta Palabra De Dios Y En Una Correcta Interpretación De La Palabra Porque La Interpretación De La Palabra No Es Privada No Es Como A Mi Me Parezca No Es Como Diga Aquel Concilio No Es Como Diga Aquella Denominación Religiosa O No Es Como Diga Escuela Bíblica Hay Diferentes Postulados En Torno A Pasajes De La Palabra De Dios A Interpretaciones Pero Nunca Nosotros Podemos Añadir Algo Personal A La Interpretación De La Palabra Porque Esta Viene Solamente Traída Por El Espíritu De Dios A Nuestras Vidas Y La Misma Palabra Trae La Interpretación Ninguna De Las Enseñanzas De La Palabra Llegaron A Nosotros Como Consecuencia De Una Intención Deseo O Proyecto Humano Esto No Se Le Ocurrió A Una Comunidad Religiosa Decir Vamos A Escribir Una Biblia Esto No Se Le Ocurrió A Un Grupo De Personas De Monjes De Eruditos De Escritores En La Antigüedad Decir Vamos A Reunirnos Y Vamos A Escribir Una Biblia Vamos A Escribir Algo Dios Dijo Tal Cosa No Esto Es Inspiración De Dios Esto No Viene Por Voluntad Humana Sino Por Voluntad De Dios Lo Que Es La Palabra Cuando Estos Hombres Hablaron Hablaron De Parte De Dios Inspirados Por El Espíritu Santo Como Ya Le Había Anunciado En Segunda De Timoteo 3 Versículo 16 El Apóstol Pablo Habla Acerca De Esta Inspiración Pero Podemos Hablar También De La Infabilidad De La Escritura Cuando Usamos Esta Palabra Infabilidad Quiere Decir Que La Palabra De Dios No Falla Que La Palabra De Dios Se Mantiene Firme Erguida Como Una Columna Como Un Hasta Donde Hay Una Luz Alumbrando A Todas Las Personas Que Están Extraviada Que Están Perdidas La Escritura No Puede Fallar Porque Dios Es Perfecto Porque Dios Es Exacto Porque Dios Es Sublime Y Jamás Algo Que Dios Haya Pronunciado Va A Quedar En Vergüenza Así Que Amados Hermanos Nunca La Palabra De Dios Fallará O Engañará A Nadie Que Confíe En Ella Toda Persona Que Confíe En Dios Toda Persona Que Confía En La Palabra De Dios Jamás Será Defraudado Jamás Será Engañado Jamás Será Confundido Porque La Palabra De Dios Es Para Edificación Y Para Traer En Medio De Las Tinieblas Así Que Si Nosotros Estamos Esperando De Una Promesa De Dios Estamos Esperando Algo Que El Señor Nos Ha Prometido Déjeme Decirle Que Tenga La Seguridad Y La Convicción De Que Lo Que Dios Le Ha Prometido Eso Habrá De Venir A Su Vida Porque Dios Es Infalible Y Su Palabra Es Infalible La Palabra De Dios Es Incapaz De Errar O De Guiarnos Al Error La Biblia Dice Que El Espíritu De Verdad Nos Guía A Toda La Verdad No Hay Forma De Nosotros Ir Al Error A Través De La Palabra De Dios Nadie Puede Decir Que Dios Le Ha Engañado Nadie Puede Decir Que Por Leer La Palabra De Dios Llegó A Un Punto De Confusión Y Que Por Eso Se Apartó Del Camino Será Todo Lo Contrario La Falta De La Lectura De La Palabra De Dios Es Lo Que Hace Que Muchas Personas Se Desvíen Del Camino Correcto La Inspiración Y La Unidad De La Escritura Implican La Infiabilidad De La Escritura La Biblia No Contiene Errores Todo Lo Que Dice Errores Y Que La Biblia Su Palabra Se Deduce Que Todo Lo Que Está Escrito Es Verdad Jesucristo Dijo En Una Ocasión La Escritura No Puede Ser Quebrantada Y Jesús Dijo También En Una Ocasión Que El Cielo Y La Tierra Pasarán Pero Su Palabra No Pasará Así Que Amados Hermanos Estos Reformadores Se Afianzaron En La Escritura Por Que Razón Le Dieron Tanto Énfasis A La Escritura Porque La Religión Romana Solamente Estaba Ahora Enfocada En Sus Tradiciones Más Que En La Palabra De Dios No Se Leía La Palabra De Dios Abiertamente Solamente Se Decía Que Los Sacerdotes Eran Los Únicos Autorizados A Leer La Biblia Que El Que Leía La Biblia Se Ponía Loco Es Es Eran Las Expresiones Que Rondaban En Aquellos Tiempos Para Que Las Personas No Pudieran Conocer La Verdad De La Palabra De Dios La Escritura Es Inerrante Esto Quiere Decir Que No Tiene Errores La Palabra De Dios Es Verdadera Y Ayuda A Aquellas Personas Que Han Estado Metida En El Error Para Traerla Al Conocimiento Pleno De La Verdad La Palabra Sola Escritura Significa Que Esta Es Inspirada Por Dios Sola Escritura Significa Que La Palabra Está Completa En Si Misma Sola Escritura Indica Que La Palabra Es Inerrante No Contiene Errores Que La Palabra Es Infalible No Puede Fallar Que La Palabra Es La Autoridad Suprema De Regla Y De Conducta Para Toda Persona En Esta Humanidad Todos Nosotros Debemos Perfilarlo Todos Nosotros Debemos Filtrarlo Por Medio De La Palabra De Dios Cualquier Mensaje Cualquier Conocimiento Sublime Entre Comillas Que Alguna Persona Pueda Tener Diciendo Que Parte De Dios Tiene Que Ser Filtrado Por La Palabra De Dios Porque La Escritura No Puede Fallar La Escritura No Puede Estar Equivocada Los Hombres Se Equivocan Pero Dios No Se Ha De Equivocar Jamás La Palabra De Dios Es Firme Y Está Como Un Ancla En Nuestras Vidas Para Nosotros Mantenernos Afianzado En Esta Salvación Que Hemos Recibido De Parte Del Señor Solo La Escritura Implica Que La Palabra Es La Única Que Obliga La Conciencia De Manera Universal Solamente La Palabra Es La Que Debe Trazar Las Pautas De Lo Que Son Los Modelos De Corrección Que Debe Tener Una Persona La Palabra De Dios Nos Modela A Nosotros A Un Ser Humano Perfecto La Palabra De Dios Nos Modela A Nosotros A Un Ser Humano Como Debe Mantenerse Íntegro Dentro De Una Sociedad Es La Palabra De Dios La Que Nos Lleva A Nosotros A Entender Las Buenas Maneras De Vivir Los Modales Y La Buena Moral Y La Conducta Amados Hermanos Leer La Palabra De Dios Es Un Aliciente Leer La Palabra De Dios Es Traer Conocimiento A Nuestra Vida Hay Muchas Personas Que Han Leído Muchas Obras Literarias Y Es Muy Bueno Leer La Lectura Es Importante Porque A Través De La Lectura Nosotros Adquirimos Mucho Conocimiento De Cultura General Toda Persona Que Es Letrada Que Lee No Se Deja Engañar Fácilmente El Que No Lee Le Dicen Cualquier Cosa Y Fácilmente Lo Engaña Pero Una Persona Que Es Entendida Que Escudriña Muy Difícil Que Le Puedan Engañar Con Alguna Mentira Necesitamos Escudriñar Necesitamos Leer Necesitamos Crecer En El Conocimiento Pero Mucho Más Leer La Palabra De Dios Para Conocer A Dios En Esencia Para Conocer Lo Que Dios Tiene Para Cada Uno De Nosotros Es En La Lectura De La Palabra De Dios Donde Viene El Conocimiento Y La Sabiduría De Dios Hay Muchas Personas Que Le Piden Al Señor Sabiduría Dame Sabiduría Pero No Leen La Palabra En La Palabra Está La Sabiduría De Dios Cuando Cuando Usted Lee La Palabra Entonces Adquiere Sabiduría Adquiere Entendimiento Adquiere Inteligencia Y No Se Deja Engañar Fácilmente Porque Ya Usted Va Ahora A Ver Todo Por La Palabra De Dios Cualquier Cosa Que Le Vengan A Decir Usted Lo Filtra Por La Palabra Y Sabe Si Lo Que Le Están Invitando A Hacer Es Correcto Si Te Quieren Y Se Va A Dar Cuenta Que La Palabra De Dios Condena Esta Práctica Del Abuso De Las Drogas Y Del Alcohol Entonces Usted Va A Tener Inteligencia Va A Tener Conocimiento Va A Tener Sabiduría Para Rechazar Las Tentaciones Del Mundo Porque Ha Conocido La Palabra De Dios Y Esa Palabra Que Entra A Su Cerebro Que Entra Su Corazón Empieza A Desalojar Todos Aquellos Aquellas Impurezas Mentales Que Usted Ha Venido Albergando Por Mucho Tiempo Toda La Oscuridad Sale Y La Luz Prevalece En Esa Persona Así Que Como Aquellos Reformadores Amados Hermanos Vamos A Darle Prioridad A La Escritura Sola Escritura Que Quiere Decir Sola Escritura Quiere Decir Que Solamente La Palabra De Dios Basta No Hay Que Traer Otro Libro Para Añadirlo A la Biblia Para Predicar El Mensaje De Dios Solamente La Biblia Solamente La Escritura Otro Postulado Sola Fe Solo Fe Otro Postulado De Los Reformadores Sola Fide Verdad Como Se Dice En Latín Pero Sola Fe Y Debemos Entender Que Este Lema Define Cuál Es El Medio Único Por El Cual Se Puede Alcanzar La Salvación Dios Por Su Gracia Da Fe Al Pecador Para Creer En Cristo Y Ser Salvo Esa Fe Esa Fe Medio Para La Persona Poder Recibir El Regalo De La Salvación La Fe Es El Medio Es El Vehículo Que Te Va A La Salvación Es Como Cuando Una Persona Puede Estar Extraviada En Un Lugar Vamos A Suponer Que Alguien Está En Un Desierto Está Allá Perdido Extraviado Allá Solamente Hay Arena No Hay Nada No Hay Un Vehículo En El Cual Pueda Transitar Sobre Esa Arena Pero Alguien Llega Y Le Trae Un Vehículo Especial Que Puede Rodar Fácilmente En La Arena Para Que El Pueda Salir A La Civilización Y Ser Salvado Asimismo En La Fe La Fe Viene Hacia Nosotros Es El Vehículo Que Nos Lleva A Nosotros A Jesucristo La Biblia Habla En Torno A Jesucristo Y Dice Que Él Es El Autor Y Consumador De La Fe Así Que La Fe Que Nosotros Tenemos No Nace De Nosotros Es Una Fe Que Ha Venido Traída Como Regalo De Dios A Nuestras Vidas Todo Dios Lo Ha Proporcionado Para Esta Salvación Tan Grande A La Fe Dios Mismo En Su Generosidad En Su Misericordia Y Por Su Gracia Nos Ha Dado También El Canal El Vehículo Para Nosotros Poder Llegar Hasta Él Es Maravilloso El Plan De Salvación Que Dios Ha Orquestado Todo Es Propiedad De Dios Todo Es Obra De Dios El Ser Humano No Ha Puesto Nada Para Poderse Salvar Y Vuelvo Y Le Digo Una Persona Perdida Extraviada Allá En Un Desierto No Hay Nadie No Hay Forma De Salvarse Por Si Mismo Solamente Que Hay Una Intervención De Alguien Y Que Le Traiga Algo Para Que Esa Persona Pueda Salir De Ese Lugar Así Estábamos Nosotros Perdidos Extraviados Confundidos Sin Ninguna Forma Humana De Poder Alcanzar El Cielo Sin Ninguna Forma Racional O De Sabiduría Humana De Nosotros Poder Conquistar El Reino De Dios Y Dios Viendo Nuestra Insuficiencia Entonces El Mismo Nos Da La Fe Para Nosotros Creer En El Por Eso Dice Que Cristo Es El Autor De La Fe Autor Y Consumador Consumador Es Que El Va Sumando Cada Día Esa Fe En Nuestra Vida Y La Va Llevando A Una Amplia Percepción El Apóstol Pablo Dice En Romanos Capítulo 3 Versículo 28 Porque Concluimos Que El Hombre Es Justificado Por La Fe Aparte De Las Obras De La Ley Pablo Está Diciendo No Son Las Obras De La Ley La Que Justifican Al Ser Humano Es La Fe Y Esta Fue La Estrella Que Brilló En El Cerebro De Martín Lutero Aquel Día Esa Cuando Dice Que El Justo Por La Fe Vivirá Está Hablando De Una Justicia Que Se Logra Por Medio De La Fe Y No Por Medio De Las Obras Martín Lutero Estaba Tan Cansado Tan Agobiado De Practicar Tantos Ritos Religiosos Tantas Penitencias Tratando De Agradar A Dios Pero Se Daba Cuenta Que Eso Era Insuficiente Que Cada Día Tenía Que Hacer Otra Penitencia Que Cada Día Tenía Que Volver A Pedir Perdón Por Sus Pecados No Había Forma De Este Hombre Poder Levantarse Delante De Dios Y Decir Señor Mira Que Obra Tan Grande Hecho Por Lo Cual Tú Está Obligado A Perdonarme No Había Forma No Había Forma Así Que Cuando Llega Este Pasaje De Que El Justo Por La Fe Vivirá Él dijo Aquí Está La Clave Es Por La Fe Que Se Vive No Es Por Las Obras No Es Tratando Por Medio De Las Obras Querer Llegar A Dios Y Querer Ganar El Favor De Dios Así Que Ahí Empieza Ese Movimiento Reformador A Tomar Forma Cuando Le Llega Esta Revelación De Dios A Este Hombre Que Estaba Ávido Estaba Necesitado De Tener Una Relación Especial Con Dios La Fe Más Las Obras No Es Correcto Como Cree Roma Para La Salvación Todos Lo Sabemos Todos Sabemos Que Solamente La Fe En Cristo Es Suficiente Para Nosotros Recibir El Regalo De La Salvación Y Una Vez Que Somos Salvos Estamos Llamados A Hacer Buenas Obras Sabiendo Que Esas Buenas Obras No Nos Dan Nada Para La Salvación Sino Que La Hacemos Porque Ya Somos Salvos Fue En El Año 1516 Un Año Antes De Martín Lutero Empezar El Movimiento Reformador Cuando Le Llegó Esta Iluminación De Romanos Capítulo 1 Versículo 17 El Apóstol Pablo Escribió En Romanos 3 20 Por Las Obras De La Ley Ningún Ser Humano Será Justificado Ante Él No Hay Forma De Usted Justificarse Por Medio De Las Obras Necesitamos La Fe Como Ese Vehículo Para Llegar A La Salvación Como Dice Efesios Capítulo 2 Versículos 8 Al 9 Porque Por Gracias Sois Salvos Por Medio De La Fe Y Esto No De Vosotros Pues Es Donde Dios Ahí lo Dice Claramente Esto No De Nosotros Por No Por Obras Para Que Nadie Se Gloríe No Es Por Obras No Es Tener Fe En Cualquier Cosa La Fe Necesita De Algunos Elementos Número Uno La Fe Necesita Conocimiento Usted No Puede Tener Fe Sin Conocer Nada Necesita El Conocimiento Para Entonces Tener Fe Por El Conocimiento Que Tenemos De Dios Es Que Nosotros Tenemos Fe En Dios Porque Sabemos Que Dios Obra Milagros Porque Sabemos Que Dios Es Sublime Porque Sabemos Que Dios Es Grandioso Que Él Es Omnisciente Que Todo Lo Sabe Que Todo Lo Puede Por Eso Nosotros Tenemos Fe En Él Y Hemos Cimentado Nuestra Fe En Él Porque Sabemos Que Él Puede Ayudarnos En El Día Malo Porque Sabemos Que Él Puede Ayudarnos En El Día Del En Cualquier Momento Que Acudamos A Él Entonces La Fe Necesita Tener Un Conocimiento Por Eso La Palabra De Dios Dice Que La Fe Viene Por El Oír La Palabra De Dios Si No Se Oye La Palabra De Dios Que Fe Va A Tener Una Persona En Dios Necesitamos Alimentarnos De Esta Palabra Fíjense Que Todas Estas Olas De La Fe Todas Estas Olas De La Reforma Van Ligada Una Con Otra Sola Escritura Si No Tenemos Fe En La Escritura De Dios Lamentablemente No Vamos A Creer Su Palabra Necesitamos Tener Fe De Que Esta Palabra Fue Escrita Por Dios Fue Inspirada Por Dios Y Que Nos Ha Llegado A Nosotros Como Un Legado Para Nosotros Poder Vivir Una Vida Correcta Quizá Usted Diga Pero Los Demonios Creen Tienen Conocimiento Y La Fe De Ellos Entonces Porque Santiago Dice Que Los Demonios Creen Y Tiemblan Por El Conocimiento De Ellos Se Queda Corto En Cuanto A Los Siguientes Pasos Que Debe Tener La Fe Número Dos Debe Haber Convicción De Lo Que Usted Ha Creído Hebreos Dice Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Y Esta Palabra Convicción Viene De La Palabra A Sentir Que Significa Estar De Acuerdo Con Dios Los Demonios No Están De Acuerdo Con Dios Se Revelaron Y Cómo Pueden Andar Dos Juntos Si No Se Ponen De Acuerdo Entonces La Fe De Los Demonios Es Una Fe Perdida Una Que Jesús Es El Hijo De Dios Ellos Conocieron A Jesús Cuando Jesús Llegaba A Una Comunidad Y Le Dijeron En Una ocasión A Unos Exorcistas Sabemos Quien Es Jesús Y Sabemos Quien Es Pablo Pero Ustedes Quienes Son Ellos Saben Los Demonios Y Tiemblan Porque Saben Del Poder De Dios Pero No Tienen Esa Convicción No Están De Acuerdo Con Dios De Hecho Y Número Tres La Fe Debe Manifestar Confianza Si Usted No Confía En El Señor Entonces Que Fe Tiene Si El Señor Si Usted No Obedece A Dios Está Negando La Fe Cuando Abraham Salió De Su Tierra De Su Parentela Dios Le Dio La Orden De Salir De Ese Lugar Y Abraham Le Creyó A Dios Y Ese Creerle A Dios Le Fue Contado Por Justicia Abraham Creyó Que Quien Lo Llamaba Era Verdadero Para Respaldarlo Abraham Creyó Que Si Dejaba Su Tierra Y Se Iba Al Lugar Que Dios Le Decía Iba A Ser Bendecido Y Así Ocurrió Amados Hermanos Eso Es Tener Fe En El Conocimiento De Dios Eso Estar De Acuerdo Con Dios Y Eso Es Tener Confianza En Dios Cuando Tenemos Esa Fe Así Que Tenemos Que Tener Fe En Dios Pero Esa Fe Debe Estar Garantizada En La Persona De Cristo No Toda La Fe Salva Hay Mucha Gente Que Dicen Lo Importante Es Tener Fe Lo Importante Es Agarrarse De Algo No Está Equivocado El Que Piense De Esa Manera Lo Importante Es Tener Fe En La Persona De Jesucristo En Aquel Que Dios Ha Enviado Para Garantizar La Salvación Y La Vida Eterna Una Fe Cimentada En Otra Persona Que No Sea Cristo Es Una Fe Errada Una Fe Que No Conduce A Nada Bueno Tercer Postulado Solo Gracia La Gracia Es Contrario A Cualquier Salario Compensación Cuando usted Elabora En Una Empresa Y Cada 15 Días O Cada Mes O Cada Semana Dependiendo Donde Usted Este Le Dan Su Salario Eso No Se Llama Gracia Eso Se Llama Un Pago Por 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 Trabajo Que Usted Ha Hecho Hay No Hay Gracia Gracia Fuera Si El Empleador Además De Su Su Sueldo Viene Y Le Regala Otra Cosa Por Encima Del Sueldo Eso Si es Gracia No se Lo Ganó Pero El Empleador Quiso Bendecirle Con Eso Si es Gracia Algo Que Usted No Está Esperando O Que Usted No Se Lo Ha Ganado Pero Si Usted Espera Algo Una Compensación Por Un Trabajo Y Le Pagaron Por Ese Trabajo Eso No Es Gracia Ese Es El Salario Que Usted Ha Obtenido Por Lo Que Ha Trabajado Ahora La Gracia Es Lo Que Dios Nos Ha Dado A Nosotros Que Nosotros No Lo Merecíamos Recuerdan El Pasaje De Aquel Jornalero Que El Señor Trabajar Y Al Final De La Tarde Le Paga Su Salario Y Hubo Uno Que Entró Faltando Una Hora Para Terminar El Horario De Trabajo Y El Señor Le Pagó Igual Verdad A Ese Jornalero Que Trabajó Una Hora Le Pagó Igual Que El Que Había Trabajado Todo El Día Eso Es Gracia Él No Se Merecía Ese Pago Porque Solamente Había Trabajado Una Hora Y Los Demás Habían Trabajado Todo El Día Pero Cuando Recibimos Algo Que Nosotros No Merecemos Eso Se Llama Gracia Y Es Lo Que El Señor Ha Hecho Con Nosotros No Es Por Obras Hubo Un Cónclave En Una Ocasión Donde Muchas Personas Se Reunieron Para Hablar De Que Manera Pudieran Encontrar Algo Diferente En El Cristianismo Que No Tienes En Otra Religión Y Empezaron A A A A A A Decir Bueno Vamos A Decir Que Dios Se Hizo Hombre Y Alguien Salió Y Dijo No No Pero Eso Lo Usaron Los Griegos También Están Los Semidios Personas Que Se Creían Dios En Forma Humana Eso Lo Tienen También Otras Religiones Pero Vamos Buscar Esto Vamos Buscar Aquello Pero Todo Lo Que Se Buscaba Dentro Del Cristianismo Ya Lo Tenían Otras Religiones Y Hubo Alguien Que Dijo Pero Esto No Lo Tienen Otras Religiones Gracia La Gracia De Dios Solamente Está En El Cristianismo Todas Las Religiones Del Mundo Siempre Procuran Hacer Obras Para La Salvación Pero La Gracia Que Es El Regalo De Dios A Una Persona Que No Lo Ha Recibido Eso Solamente Está Dentro Del Cristianismo Solo Gracia Dijeron Los Reformadores Porque Entendieron Que No Es Por Obra Efesios 2 Versículo 4 Dice Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Causa Del Gran Amor Con Que Nos Amó Aun Cuando Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracias Por Gracias Sois Salvos Solo Gracia Necesitamos Carlitos Solo Gracia Solo Gracia Necesitamos La Gracia De Dios El Favor De Dios En Nuestra Vida Es Lo Que Necesitamos Entender Que No Somos Dignos De Alcanzar Las Promesas De Dios Que No Somos Dignos De Entrar Al Reino De Dios Pero Por La Gracia Por El Favor De Dios Por Enviar A Cristo A Morir Por Cada Uno De Nosotros Hoy Nosotros Podemos Entrar Confiadamente Porque Cristo Ha Abierto El Velo Cristo Ha Abierto El Camino Para Que Nosotros Podamos Entrar A La Presencia De Dios Número Cuatro No se Preocupe Que Me Entregaron Tarde Solo Cristo Ya Estamos Terminando Solo Cristo El Cuarto Postulado Postulado Número Uno Solo Escritura Postulado Número Dos Solo Fe Postulado Número Tres Solo Gracia Postulado Número Cuatro Solo Cristo Solo Cristo Amados Hermanos No como Aquella Religión Hay una Religión Verdad Que se Llama Algo Parecido Verdad Solo Jesús Creo Que se Llama Una Religión Que Está También Equivocada Lamentablemente Verdad Porque Tiene Unos Argumentos Donde Está Rechazando Lo Que Es El Espíritu De Dios Y Está Rechazando Lo Que Es La Trinidad De Dios Pero Solo Cristo En El Sentido De Lo Que Nosotros Estamos Llamados Anunciar Solo Cristo En El Sentido De Lo Que Ataña A la Salvación Del Ser Humano Ningún Ritual Institución O Individuo Puede Puede Debe Ser Motivo De Confianza Sino Cristo Ningún Proyecto Visión O Necesidad Debe Competir Por El Lugar Primario De Cristo En La Iglesia Ninguna Filosofía Cualquier Ideal O Argumento Debe Ser Predicado En La Iglesia Que No Exalte A Cristo No Se Puede Hablar Cosas Que No Exalten A Cristo Solo Cristo Es Digno De Confianza Pues El Es El Único Salvador El Autor Y Consumador De La Fe Solo En El Estamos Completos Como Dice Colosenses Capítulo Dos Y Versículo Diez La Palabra De Dios Nos Habla A Nos Otros De Que En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres Bajo El Cielo En El Cual Podamos Ser Salvos Solamente En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Porque Hay Un Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Juan 14 6 Registra Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Solamente Cristo Nos Da La Garantía De Salvación Y Vida Eterna El Que Tiene Al Hijo De Dios Tiene La Vida El Que No Tiene El Hijo De Dios No Tiene La Vida Entonces Quiere Decir Que Solo Cristo Es La Esencia Por Eso Estos Reformadores Declararon Es Postulados Porque Además De Salvación Tenían Otras Personas A Los Cuales Acudir A Los Santos A María Querían Acudir Y Poner Su Fe En Los Que Realmente No Debían Poner La Fe Por Eso El Apóstol Pedro Dijo Claramente En Ningún Otro Hay Salvación En Ningún Otro Es Que No Hay Nadie Más Que No Sea Cristo Es Que Él Fue El Único Que Murió En La Cruz Del Calvario El Que Derramó Sangre Inocente Fue Cristo Yo Recuerdo Que Cuando Dieron La Película La Pasión De Cristo Yo Salía Del Cine Y Dían Tantos Religiosos Viendo La Película Que No Querían Darles La Gloria A Dios Ni A La Obra De Cristo Y Cuando Salieron Saben Lo Que Dijeron Ellos Wow Cuánto Sufrió María Viendo A Cristo En La Cruz Eso Fue Lo Que Dijeron En En Lugar De Arrepentirse Y Ver La Obra De Cristo Y Ver Que Cristo Se Sacrificó Por El Perdón De Los Pecados De La Humanidad Ni Aún Así Querían Darle La Gloria al Señor Por eso Los Reformadores Dijeron Solo Cristo Solo Cristo Amados Hermanos Es 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 Que Nuestro Mensaje Sea Cristo Céntrico Que Cristo Sea El Centro De Nuestra Vida Que Todo Lo Que Hagamos Lo Hagamos En El Nombre De Jesús Para Gloria De Dios Padre Eso Es Lo Que La Escritura Dice Por Eso Estos 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 La Fe No Niega La Escritura La Escritura No Niega Cristo La Escritura No Niega La Gracia Ni La Gracia Niega La Escritura Fíjense Que Todo Están Entre Lado Hubo Otra Inspiración De Dios Para Estos Reformadores Preparar Estos Cinco Postulados Que Nosotros Hemos Recibido En El Día De Hoy Cristo Es El Camino Que Hay Que Seguir El Es La Verdad Encarnada Que Tenemos Que Creer El Es La Vida Que Tenemos Que Vivir Escuche Esto Mientras Confucio Dijo Yo Nunca Dije Que Era Santo Jesús Preguntó Quien Me Acusa De Pecado Y Todos Sabemos La Respuesta Nadie Mientras Que Mahoma Dijo Si Dios No Tiene Misericordia De Mí No Tengo Esperanza Cristo Dijo El Que Obedece Al Hijo Tiene Vida Eterna Mientras Que Buda Dijo Soy Alguien En Búsqueda De La Verdad Jesucristo Dijo Quisieron Tener Argumentos De La Vida Y Filosofar De La Vida Pero Jesucristo Sobrepasa Todo Ese Entendimiento Humano Confucio Enseñó Por Unos 22 Años Mahoma Por Un Tiempo Similar Buda Enseñó Unos 25 Años Entre Los Tres Enseñaron Casi 70 Años Pero Cristo Vino Y Dio Tres Años De Enseñanza Y Dos Mil Años Todas Las Personas Siguen Tras El Cristo De La Gloria Tres Años De Enseñanza Y Dos Mil De Éxito De Seguidores Que Siguen Al Maestro De Maestro Al Cordero De Dios A Nuestro Señor Jesucristo Confucio Murió Divorciado Mahoma Tuvo Once Esposas Y Muchas Concubinas A Pesar De Que El Corán Solo Permite Cuatro Buda Abandonó A Su Esposa Y A Su Hijo Sin Embargo Cristo Murió Sin Pecado Solo Cristo Solo Cristo Basta Amados Hermanos Y Número Cinco Solo Gloria A Dios 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 Solo Gloria A Dios La Adoración Debe Tener A Dios Como El Centro Una Adoración Donde Dios No Sea El Centro Será Otra Cosa Pero La Adoración Que Tiene A Dios En El Centro Es La Verdadera Adoración Porque Dios Anda Buscando Adoradores Que Le Adoren En Espíritu Y En Verdad Romanos 11 36 Dice Porque De Él Por Él Y Para Él Son Todas Las Cosas A Él Sea La Gloria Para Siempre Amén Fíjense Que Interesante Está Este Versículo De Romanos Donde Habla De La Exaltación De Dios De Que Todo Lo Que Hacemos Debe Ser Para Él Por Medio De Él Y Para Él El Versículo Dice Porque De Él Por Él Y Para Él Son Todas Las Cosas Si Todas Las Cosas Son De Él Y Por Él Y Para Él La Gloria es De Él No Hay Gloria que nosotros Podamos conquistar No Hay Gloria humana Toda la Gloria le pertenece a Dios Que hacían aquellas personas en aquellos tiempos que le estaban dando Gloria a las criaturas y no le estaban dando solo Gloria a Dios por esto postulado están acompañados de la palabra solo o sola como fue el original verdad solo escritura solo fe solo gracia solo Cristo solo gloria a Dios están diciendo los reformadores y en el día de hoy nosotros también estamos llamados a hacerlo porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan en él estamos cimentados por medio de él vivimos y en él cada uno de nosotros nos regocijamos y concluimos amados hermanos primera de corintios 10 31 dice entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios las cinco solas de la reforma protestante sola escritura sola fe sola gracia solo cristo solo gloria a Dios fueron los postulados de los reformadores reforma que al día de hoy abarca 504 años hace 504 años de esta reforma protestante pero no obstante nosotros necesitamos redefinir algunos conceptos que se están perdiendo con el tiempo a causa de mercenarios de la fe a causa de la inmediatez a causa de la premura a causa de ministerios sorpresivos que aparecen se está poniendo en peligro los conceptos claro de estos reformadores debemos tener mucho cuidado con estas personas que viven de la fe como fuente de ganancia tratando de mantener personas dentro del rebaño solamente para enriquecimiento solamente para vivir de ellos y no para dar su vida por causa del evangelio cuidado con los sermones que escuchamos en youtube verifiquemos que sean bíblicos cristocéntricos espiritualmente correctos y que estén basados solo en la escritura cuidado con depositar tu fe en utensilios aguas benditas porque todavía la iglesia cristiana también tiene esos conceptos del catolicismo ah que me trajeron un agua del río jordán eso es agua eso es agua igual que cualquier otra quizás cuando viene a ver le hace un análisis y está más dañada que el agua que tenemos aquí un aceite que vino de israel cuidado con poner la fe en eso solamente la fe en dios los reformadores dijeron solo fe sola fe sola fe en dios no en esos utensilios no en esas cosas de hecho el aceite era un símbolo en aquellos tiempos del espíritu santo ya el espíritu vino ya tenemos el espíritu ya tenemos el aceite en nuestra vida ya la sombra pasó estamos en la realidad el espíritu de dios está en nosotros sin embargo la iglesia usó el aceite la iglesia primitiva verdad para ponerla y ungir a los enfermos verdad cuando tenían porque en aquellos tiempos el aceite tenía usos medicinales verdad pero no pongamos la esperanza en esos utensilios cuidado con añadirle a la gracia el esfuerzo humano de las obras para obtener la salvación solo gracia es suficiente cuidado con perder la mirada y el enfoque en jesús que tus pensamientos sean cristo céntricos que tu predicación cristo en tu predicación cristo sea el protagonista solamente cristo cuidado con darle la gloria que solo dios merece a las criaturas a tu trabajo a tu esfuerzo solo gloria a dios así que amados hermanos feliz día de los evangélicos y feliz día de la reforma protestante dios nos nos siga bendiciendo padre amado dios eterno gracias señor por estos hombres de fe que tu levantaste hace 500 años de estos acontecimientos hombres que amaban tu palabra hombres que querían que todos volvieran a la esencia de la iglesia primitiva porque todo se había desvirtuado todo se había desviado de tu propósito porque no escudriñaban tu palabra dios se fueron tras las determinaciones humanas bajo los conceptos humanos gracias por estos reformadores gracias señor por permitirnos hoy recordar esta gesta de esa reforma oh señor mi dios permite que todo lo que esté dañado en este tiempo también pueda ser reformado que nada se desvirtúe que tu palabra no se diluya que tu palabra no se destiña que tu palabra se mantenga firme levanta hombres y mujeres que mantengan en alto tu palabra oh dios que den todo por tu palabra hasta la vida den por tu palabra para cuidar la integridad de la misma oh dios eterno alimenta nuestra fe ayúdanos a entender que la salvación es por gracia ayúdanos señor a enfocarnos solamente en cristo y a darte la gloria a ti en todo momento de nuestra vida gracias señor en el nombre de jesús amén